bienvenido raza a un nuevo vídeo pues debató alguien lío pega duro o contra él ante el cubín el cubín pero y nos hagan duro los chinitos qué darles duro está encontramos uno hispano por acá le chingamos una nalguita a alguno de ellos al site o hay que el bro del site no lo cuesta en cuidado le chingamos la nalguita para vídeo en hispano lo vas a todo el hispano ánimo bro mi nobro bueno 0 dice y gratis una trampa en solo estos cabrones en hispano el servidor de alma se llama y que en lo real tablo en los retos de la chida y puede estar los hispanos raza no es ahí mandó mensaje uno por eso voy tú eres acrobato me dijo sí hoy yo wey me conoció loco andan fragante y según yo aquí igual de verga todo no me conocen rosa y andal karma equipo a nadie esconde y si no pueden dar que el vato también entiende bueno pues se tiene puesto de armadura un titán citó creo que después de ésta no voy a poder curar gente raza quería invitarle que vayan a seguir al compas super fox ahí al twist ya dicho varias veces en varios vídeos así que para que le ayuden y hacer directos chidos de diferente tipo de videojuego no me encuentro en fernando que vamos a salir mal dice todo bien bro todo bien bro no no todo bien evidentemente no 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 ENCOS Jakarta tu kasINK du HARPER ESCONTAGRAP escon derrota antes se la matar wey uuuu 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 verga wey bajón 7 millones, carnal no, pinche, saito uuu, iba a ponerme con otro en 4L parece lol ok dile que ya no es su fan me ataquai de mi héroe dice ya apenas me voy acordando de tu nombre ay se mamo ya después de golpe me acordé y se lo esconde y hay titulo S4DL ¿estuviste con los otros no? ya tengo titulo para el video del otro compa este puesto acá es un titancito, ya es diferente a un chino 3 millones a la verga ay 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 carmen 6 go bro a ver y con una cuenta nueva me volvo loco me volvo loco cuando se ponen a otras cuentas a mí bueno pero de colonia lo vas o pipe va a ser pipa y we me moro era y va ayer y como acabaría un poco de santa y le capturó bro la falsa o verga le mató casi 6 millones 7 euros bajando el perro bajando cada vez madro la quiebra carnal y hasta ya no pude mandar yo bueno tengo para curar will porque gente no tengo para curar no tengo recursos es una de las razones porque también me han dado en guerra yo no tengo nada de recursos compa anda dando cuenta uy qué buena buena cuenta que en este dato 21 no quito nada le quitó un buen trabajo por millones contiene infa y dice no pero yo no voy a hacer punto que sin lado 3 segundos a ver qué es de mí ok y tanto arma un cap a ver yo se dice que le queda limpia el agua que buen hit 2.4 y la prisión bro este sí me gusta ahora creo que va a parar un poco rosa la neta ahi va ahi va, ahi va a este wey tambien con rango me ayuda mucho el armadura y que mao buena buena que maito verga nueve millones puta madre wey 792 me mató nueve millones a la verga tengo con estos salvajes corrigidos tiro corrosivo tiro a distancia a la verga wey que pasada bro uuuuy la T4 bro la T2 pobre tío wey que dormido wey a la verga wey a la verga wey suelto ladrón dice